¿Qué es el sistema de transporte masivo en Colombia? que terminó resultando en Transmilenio, posteriormente esa política se llevó a distintos lugares, no solamente en Colombia sino en América Latina e incluso se puede rastrear en Istambul, en Yakarta, en Sudáfrica y en otras latitudes donde la idea y la política como tal se movilizó. Mi estudio hasta el momento se ha enfocado en cómo de una idea particular en Bogotá se diseña una política nacional y aterriza en las otras ciudades, cómo es la génesis de la idea, cómo se genera el referente y se articulan las personas y las instituciones y organizaciones que mueven la política y finalmente cómo se domestica o cómo llega la política a otro lugar. Para el caso colombiano, estudio Transmilenio que es la génesis de la idea, una idea que se puede rastrear hacia atrás, normalmente se habla de punitiva pero ese es en realidad un referente tardío. Hay un momento anterior que es Sao Paulo y un poco antes una literatura que llega de Estados Unidos traducida por Alvaro Pachor donde ya se planteaban esos debates. Varios estudios sobre el transporte en el país hablaron de la necesidad de buses y es una idea que se va construyendo hasta que en los 90 finalmente se convierte en una política después de que tras el fracaso de la posibilidad de tener un metro, Peñalosa y Sanper reunidos en Montserrat se comprometen pero no se hace, se ponen sobre la ecuación y se logra solucionarlo e implementar un transporte que respondía muy bien al contexto en ese momento. Esa política posteriormente es adaptada en la política nacional, se lleva a la política nacional con un modelo, un referente, se apalanca, aquí aparece el Banco Mundial y el BID y aparecen tres actores fundamentales conocidos como la triada, Departamento Nacional de Planación, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte y de alguna forma diseñan una política para que se pueda implementar en las distintas ciudades del país. Detrás de las conclusiones interesantes que se encuentran para cada uno de los casos lo que es interesante es ver aquí como se dan unas dinámicas de organización, políticas y económicas que permiten diseñar e implementar una iniciativa en distintos lugares. Detrás de esto hay un ejercicio de modular un proyecto y articularlo de manera que se pueda replicar. Aquí es muy importante el rol del Estado-Nación, del gobierno central y como de alguna forma lo empaquetó. Es muy interesante también analizar la llegada del financiamiento internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo son claves en estos procesos y como se articulan con las lógicas del poder territorial. Es decir, cómo la nación negoció con los poderes locales, con los alcaldes, fundamentalmente para la creación de los entes gestores. Cómo luego se hacen las asignaciones a los contratos. En operación, por ejemplo, hay un reto gigantesco porque Colombia opera bajo un modelo, sí, opera todavía en los taxis, por ejemplo, incluso en una gran parte del sistema de transporte. Opera bajo un modelo de franquicia donde hay unos agentes que la única o valor agregado que le ponen a la cadena es su relación política y tenemos unas cosas absurdas y extrañas. Y es que hay empresas de transporte, por ejemplo, que no tienen buses y no tienen buses es precisamente porque ellos reciben el permiso de operar como empresas por parte de una relación política que tienen con los que los mis expiden. Y lo que hacen es subcontratar o crear unas alianzas con los que son dueños de los buses, explotan el mercado. Explotan el mercado simplemente porque entonces ellos no le suman valor agregado a la cadena de la prestación de servicio, pero sí son unos actores supremamente relevantes. De alguna forma, los sistemas integrados de transporte masivo rompieron esas dinámicas y aportaron a la transformación de las ciudades en el país. Básicamente, la investigación en términos de movilización de políticas urbanas, eso es lo que trata de observar. ¿Cuáles son las relaciones detrás o delante de los procesos de consolidación de políticas públicas urbanas? Para hablar de un caso contemporáneo en la nueva asignación de basuras en Bogotá, se nos está hablando de cinco empresas y se habla de competencia. La verdad, cuando yo le asigno zonas, en realidad no estoy estableciendo competencias y no son pequeños monopolios por zonas. Entonces, la competencia ahí no es transparente. Entender un poco la economía política y las dinámicas que se dan en los procesos de diseño, implementación y movilización de las políticas públicas es fundamental para comprender esas tensiones entre lo público y lo privado. ¿Cómo construimos lo público? Que creo que es muy importante. Para nosotros es común escuchar el servicio público de transporte, pero muchas veces pareciera que es un servicio privado de transporte, donde el sector público participó hace mucho tiempo construyendo una infraestructura que cada vez está en decadencia, pero no vemos en realidad unas mejoras alrededor de ese servicio público. En este sentido, el estudio de la movilidad de políticas públicas urbanas, para el caso colombiano y en general para el caso mundial, es importante porque nos permite ver y analizar a profundidad esa tensión que hay entre lo público y lo privado. La ciudad como negocio o la ciudad como construcción colectiva de servicios y de deberes. La ciudad donde aprovechamos las economías de escala, el número de personas, las necesidades de las personas para construir monopolios sobre ellas, o la ciudad que aprovechamos para utilizar la cantidad de recursos que puede jalonar la acción colectiva y de esa forma generar bienestar agregado. Ahí está esa tensión, es decir, cómo la política pública se estructura y para quién es funcional. Yo pienso que nosotros tenemos ejemplos de lado y lado y sobre esa base es que tenemos que continuar profundizando las investigaciones en nuestro país. Es decir, son la ciudad como el bien público por excelencia y la tensión que vive cuando se enfrenta a aquellos que quieren de alguna forma construir negocios a partir de los beneficios y las economías de escala que genera la ciudad. Entonces, a eso es lo que tenemos que entender, comprenderlo, sobre todo porque así es como construimos una ciudad mejor para todos. Cuando somos capaces de utilizar los recursos públicos para proveer servicios y no para estructurar negocios que enriquecen a unos grupos particulares. Es eso, es aprovechar la fuerza que da la acción colectiva para el bienestar general y no aprovechar la debilidad colectiva para el beneficio particular.